Hoy estamos realizando una actividad que responde al evento de inmersión de la Ruta de Cambio Climático y Economía Circular. Los beneficiarios de la Ruta Ambiental apoyada por DAO es una institución educativa que queda ubicada en la localidad de Bosa y se llama el Luis López de Mesa. Hicimos unas actividades combinadas muy didácticas con niños y niñas con el fin de empoderar la conciencia ambiental y también los discursos de los niños y las niñas para que vayan cualificando sus argumentos respecto a la defensa del territorio. Esta actividad es importante porque permite crear o potenciar los proyectos institucionales que ya se tienen en materia de medio ambiente. También aprendí que los errores que cometemos cada vez se van haciendo más graves y pues estamos dañando al medio ambiente. Sin los árboles no podríamos respirar, sin el sol básicamente no podríamos vivir. Entonces por eso me parece importante porque si no cuidamos esto no vivimos nosotros ni nadie. Lo que más me gustó de la actividad fue que nos dan esperanzas porque nosotros podemos hacer un mundo mejor sin tanta contaminación. Los profes aprendemos muchísimo acompañando estas iniciativas porque tienen un antes, un durante y un después. La metodología que se realiza mediante la ruta de cambio climático es una metodología pensada en pensamiento de diseño. Es decir que aquí los estudiantes van a desarrollar su pensamiento crítico y van a poder crear prototipos que mejoren de alguna manera las prácticas ambientales que se tienen en este momento. Sin ellos ninguno de los que están ahí hubiéramos entendido qué está pasando con el mundo, qué está pasando afuera de nosotros, qué pasa si algún día no existe la naturaleza. Por eso quiero agradecer. Gracias. 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 Gracias.